¡Suscríbete al canal! Siempre es un gusto que nos acompañen en esto que es los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, la emisora de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos con la información. Pues les comento que más de 16 mil nicolaitas se manifestaron por la avenida Madero en una mega marcha por la unidad, donde el rector Medaro Sena González estuvo acompañado por los líderes de los dos sindicatos, así como por el rectores. El Consejo Universitario en sesión plenaria convocaron la realización de una marcha pacífica donde estudiantes, profesores, administrativos, jubilados y manuales asistieran por una causa común, la unidad Nicolaita. Siendo las 10 horas del día 29 de mayo, la comunidad Nicolaita se dio cita para realizar una marcha pacífica por la unidad, partiendo del Jardín Morelos hacia el Colegio de San Nicolás, para exigir un presupuesto digno, ya que el asignado para el 2018 permitirá cubrir salarios, pensiones por jubilación, manutención de albergues estudiantiles y gastos de operación hasta el mes de mayo, así como la eliminación de los artículos transitorios del reciente decreto de reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el garantizar el derecho humano de la educación y el fundamental de los trabajadores, incluidos los que corresponden a los jubilados, solicitando la regularización de las prestaciones laborales no reconocidas, además la aportación gubernamental de los recursos que garanticen el principio de gratuidad contenido en el artículo 138 de la Constitución de Michoacán, así como la asignación de presupuesto por alumno, al menos que la media nacional. Bajo estas premisas, poco más de 16.000 nicolaitas salieron a la avenida principal de la capital moreliana, donde el rector Medardo Cerna González formó un frente común con los líderes de los dos sindicatos nicolaitas, así como la compañía y respaldo de los exrectores, funcionarios, directores y la comunidad más importante que son sus estudiantes. Entre consignas, porras y músicas de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, se realizó de manera pacífica y festiva esta marcha por la unidad nicolaita. Y fue justo frente al Congreso del Estado, donde el contingente de la marcha realizó un alto, donde el licenciado Eduardo Tenaflores, secretario general del Sindicato de Empleados de nuestra máxima Casa de Estudios, dijo que el intento que tienen los diputados de modificar el artículo 143 de la Constitución del Estado y sus tres transitorios dañan a la sociedad michoacana. El sentido de esta marcha, compañeros, tiene que ver justamente en contra del intento que tiene el Congreso del Estado de modificar el artículo 143 de la Constitución del Estado de Michoacán y sus tres transitorios que pretenden y dañan no solamente a la comunidad universitaria, sino pretenden dañar también con esto a todo el pueblo y la sociedad en general. Se pretende seguir presupuestando presupuestos deficitarios. Se pretende limitar el derecho que tiene el pueblo a la educación. Se pretende limitar los derechos constitucionales, como el tercero, como el 123 constitucional, y se pretende seguir arrebantando las conquistas de nuestra querida Universidad Michoacana. Y posteriormente, el rector Medano, Sera González, en el balcón principal del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, se dirigió al contingente donde recalcó que se formó una gran alianza para salir adelante todos los nicolaitas, porque somos una gran estirpe. Estamos haciendo una gran alianza para salir adelante juntos. Todos los universitarios nicolaitas, hombres y mujeres de bien, vamos a salir adelante porque es lo que se está requiriendo. Somos de una gran estirpe, del estirpe nicolaita. Tenemos un gran pasado donde está Vasco de Quiroga, Hidalgo, Morelos, Ocampo. Un estirpe nicolaita donde nos llenamos de orgullo, donde tenemos raíces, donde tenemos grandes fortalezas para salir adelante. Y así lo vamos a hacer con mucho empeño. Por otra parte, al hacer uso de la voz, el representante de los profesores de la Universidad, Gaudencio Naya Sánchez, dijo que tenemos que luchar por la educación pública, por la educación superior de la Universidad Michoacana y por el respeto a la autonomía universitaria. Tenemos que luchar por la educación pública, tenemos que luchar por la educación superior de nuestra universidad, tenemos que luchar por el respeto a la autonomía universitaria frente a la acción unilateral de unos cuantos diputados que sin conocer nuestra universidad han pretendido imponer una reforma al artículo 143 sin el consenso de los universitarios. Y les queremos decir a estos representantes populares que eso no va a pasar. Los universitarios somos de diálogo, los universitarios somos de trabajo en equipo. La máxima casa de estudios en el estado de Michoacán es la institución académica con la oferta educativa de mayor cobertura, reconocida por su calidad y pertenencia social, que forma seres competentes, con vocación democrática, honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para resolver la problemática de su entorno. Los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales permiten un intenso intercambio científico, cultural y artístico, así como una gran movilidad de la comunidad universitaria. Vamos a una pausa y tenemos más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. ¡Gracias! Esta semana se realizaron los exámenes de ingreso a las licenciaturas de la universidad, donde la única manera de formar parte de las filas nicolaitas es por este medio. A fin de brindar educación media superior a jóvenes de la entidad, la Universidad Michoacana aplicó los exámenes de admisión para el próximo ciclo escolar, empezando con las licenciaturas en medicina y nutrición. En este contexto, el rector Nicolaita Medardo Serna González dio la bienvenida a los aspirantes y les agradeció la confianza en esta casa de estudios. Reiteró que el único medio de ingreso a la casa de Hidalgo es la presentación del examen de ingreso, al cual acudieron también representantes del Ceneval y un notario público, para dar fe de la transparencia y legalidad del proceso. Cabe resaltar que durante el primer día de aplicación se presentó un total de 3.331 aspirantes, de los cuales 3.050 corresponden a la licenciatura en medicina y los 281 restantes a la licenciatura en nutrición. De igual forma, se presentaron 2.776 aspirantes a las carreras de odontología, enfermería, salud pública, químico-fármaco-biología y psicología, al examen que tuvo lugar en el gimnasio auditorio de usos múltiples de esta institución. Posteriormente, se presentaron aspirantes para el área de ciencias económico-administrativas, que incluye las licenciaturas en Administración, Contaduría, Economía, Informática Administrativa, Mercadotecnia y Comercio Exterior, esta última en la unidad profesional Lázaro Cárdenas. Para ello, el director de control escolar, Damián Arevalo Orozco, dio la bienvenida a los aspirantes y externó que los nicolaitas se sienten honrados de que su intención de ser estudiantes universitarios tengan como primera opción a la Casa de Hidalgo. Por otra parte, le comento que los programas académicos de la licenciatura de enfermería y de químico-farmacobiología fueron reconocidos con el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, con lo que queda demostrada la calidad de ambos y se cumple con estándares de eficiencia en la formación de enfermeros y de químico-farmacobiólogos. Le comento también que en sesión de consejo universitario fueron aprobados dos nuevos posgrados. Para fortalecer su oferta académica y brindar mayores opciones de estudios de posgrado, en sesión ordinaria de consejo, la Universidad Michoacana creó los programas de doctorado en Ciencias en Biología Experimental y la maestría en Ciencias en Desarrollo Regional. El primero será ofertado por el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, en tanto que la maestría la impartirá el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Ambos iniciarán actividades en el próximo ciclo escolar. Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la Casa de Hidalgo, presidida por el rector Medardo Serna González, se aprobaron también las modificaciones a los planes de estudio de diversos programas de maestría, entre ellos la de Diseño Avanzado, Enseñanza de la Historia, Geosciencias y Planificación del Territorio, Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera, en Psicología, entre otras. De igual forma, se modificaron planes de estudio en varios doctorados, tales como el de Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, el de Ciencias del Desarrollo Regional, el de Ciencias en el Área de Física, entre otros más. De la misma forma, se aprobó el Reglamento de Titulación para los Egresados del Programa de Licenciatura en Enfermería, Sistema Escolarización y Complementario. De manera especial, el rector Medardo Serna solicitó a la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica cede celeridad a la petición de reforma al Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en Enfermería. Finalmente, se tomó protesta a la consejera profesora de la Escuela Preparatoria, José María Morelos y Pavón, Vianey Baltasar Ramos, quien se incorporó a este cuerpo colegiado. Por otra parte, la universidad cuenta con 64 nuevos tutores a través de la especialización. Todos ellos pertenecen a la coordinación de posgrado. 64 investigadores nicolaitas recibieron el certificado del diplomado en tutorías, donde acompañaran a sus estudiantes en el trayecto dando un ejemplo de vida y en un formador humanista de buenos ciudadanos. En este acto de entrega de constancias asistió a la Coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente, Fabiola González Betanzos, quien dijo que la figura del tutor acompaña a todos quienes estudian un posgrado, su persona y su quehacer impulsa al alumno a aprovechar la formación que recibe. Este diplomado tuvo como objetivo dotar de más herramientas para que los profesores que ejercen la tutoría lo hagan con una visión más amplia que impacte a los alumnos, que no en pocas ocasiones se convierten en colaboradores en el campo de la investigación. Previo a la entrega, el rector Medardo Cerna González externó su satisfacción por ver entre los egresados investigadores emblemáticos, quienes estuvieron desde la construcción de los propios laboratorios e institutos de investigación de la Casa de Hidalgo. El tenor mexicano y doctor honoris causa de la Universidad Michoacana, Francisco Araiza, se encuentra realizando asesorías personalizadas a estudiantes de la Licenciatura en Canto de la Facultad de Bellas Artes, a través de la cátedra que lleva su nombre. Considerado desde la década de los ochentas como el mejor tenor mozartiano del mundo, Francisco Araiza y honoris causa de la Casa de Hidalgo, realiza asesorías personalizadas a 18 estudiantes del Taller de Ópera de la Facultad Popular de Bellas Artes, a través de la cátedra oficial otorgada por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Cultura, el cual lleva su nombre. Medardo Cerna González, rector Nicolaita, expresó su afición por la música clásica, así como por la ópera, y se sintió muy complacido por la reciprocidad del tenor mexicano al refrendar su compromiso por corresponder al galardón que se le entregó en octubre pasado. Cerna González se mostró agradecido con el maestro Araiza al hacer un espacio en su agenda para apoyar a los jóvenes talentosos nicolaitas. A su vez, el maestro Francisco mencionó que sus padres son originarios de Michoacán, por lo que buscó desde un principio una cooperación con la Universidad Michoacana. Su trabajo se basa en el estudio de una implementación moderna sobre la pedagogía del canto, donde ha hecho un análisis muy profundo y pedagógico de cómo ha evolucionado y cómo se debe de cantar hoy en día, además de cómo funciona el aparato bucal, las cavidades que se deben crear para lograr mayor resonancia, entre otras técnicas. Durante una clase impartida de manera individual en el auditorio del Centro Cultural Universitario, bajo la tutela de la soprana maestra junior Marija Vidovich, con la observación directa del tenor y el acompañamiento al piano de Alexander Pashkov, les hicieron observaciones a los jóvenes nicolaitas para perfeccionar su desarrollo profesional. En este momento, estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental nos hacen una invitación a los eventos que realizarán por el Día Mundial del Medio Ambiente. Hola, ¿qué tal? Los queremos invitar a participar con nosotros este martes 5 de junio, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Juchar, Paragpini, nuestra tierra. La inauguración se llevará a cabo a las 10 am entre el edificio Multides y el Archivo General, seguido de una serie de conferencias, las cuales se llevarán a cabo en el Centro de Información, Arte y Cultura, comenzando con una conferencia magistral a cargo de un invitado especial de la UNAM, seguido del tema Cambio de Uso de Suelo, a cargo del doctor Gómez Tagle. Y finalizando con el tema Cambio Climático, a cargo del doctor Arturo Chacón. También los invitamos a participar a toda la comunidad universitaria, al público en general, en el proceso de recolección de materiales reciclados que se llevará a cabo en el edificio Multides, a cargo de los alumnos del Programa Institucional de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Recuerden, martes 5 de junio a las 10 am entre el edificio Multides y el Archivo General. ¡Los esperamos! Después de la pausa, más información de nuestra máxima casa de estudios, los detalles específicos de los hechos más importantes que en ella se llevan a cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ustedes sabrán, en la dirección de vinculación de la Universidad Michoacana, pues llevamos todo lo que es la gestión de convenios nacionales, convenios internacionales, becas, programas de movilidad, y bueno, tenemos también el programa de la incubadora de empresas. En el caso de la Cátedra Vasco de Quiroga, lo que se está trabajando es el poder tener un programa de estudio conjunto entre la Universidad de Salamanca en España con la Universidad Michoacana, en el que podamos estar desarrollando estudios para la paz, estudios sobre la paz. Y bueno, adicionalmente, se está en la gestión, no quiero adelantarme demasiado, pero en lo que estamos trabajando es justamente en poder contar con un centro de estudios que esté en España, que esté allá en Madrigal de las Altas Torres, de hecho, y que pueda ser atendido simultáneamente por profesores catedráticos, tanto de la Universidad de Salamanca como de la Universidad Michoacana, en torno a esos estudios sobre la paz, específicamente. El Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales fue sede del segundo seminario internacional del Centro de Estudios APEC, titulado México en la APEC en el marco de la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. En el marco de la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, se desarrolló el segundo seminario internacional del Centro de Estudios APEC y NINEE, donde las universidades que forman parte de este consorcio buscan contribuir a la comprensión de las dinámicas de cooperación e integración económica de la región Asia-Pacífico. Durante el acto inaugural, el representante del Consorcio Mexicano de Centro de Estudios APEC, Daniel Lemus Delgado, mencionó que la región Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y dijo que el horizonte luce poco prometedor para el futuro inmediato por la crisis de cooperación económica, principalmente en Estados Unidos. Comentó además sobre el actual proceso electoral, donde en las últimas semanas se ha visto una polarización entre dos propuestas políticas, que pareciera que es una contienda entre buenos y malos. Ante este panorama, dijo que la solución de los desafíos pasan por un acto de honestidad intelectual que permita reflexionar a partir de los trabajos de investigación académica. Por su parte, el rector Medardo Cerna González hizo énfasis que el posgrado en términos de desarrollo del Instituto es un reflejo de las dependencias que han venido avanzando en sus programas de calidad y se ha posicionado como una de las mejores universidades del país, donde la ciencia es una fortaleza colocando a Michoacán entre las primeras de México. El Instituto de Físico y Matemáticas realizó el seminario de Biomatemáticas con la plática titulada Modelos Matemáticos para Entender, Prevenir y Revertir Enfermedades Epiteliales. Una novedosa forma para coadyuvar con investigaciones y facilitar diagnósticos clínicos es a través de las matemáticas. Así lo expuso la investigadora Elisa Domínguez del Centro de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que a través del seminario titulado Biomatemáticas, Sistema para Entender y Prevenir las Enfermedades Epiteliales, quedó demostrado cómo a partir de un entendimiento matemático de los factores que contribuyen a la aparición de una enfermedad, se pueden mejorar las estrategias de prevención y tratamiento. De acuerdo con la ponente, mediante un enfoque sistémico y dinámico de estas patologías, se proponen varios modelos matemáticos que permiten integrar y analizar datos clínicos y experimentales con las que se puede detectar las posibles causas de estas enfermedades. Cabe resaltar que México revela una alta proporción de muertes causadas por enfermedades de origen epitelial, como los carcinomas, el asma, la dermatitis atópica y las infecciones de mucosas, por lo que las matemáticas serían de gran ayuda para prevenirlas. Le comento que se presentó la colección editorial Universidad y Sociedad, coeditada con Mapurrua en el Centro Cultural Universitario. Estos son los detalles. Bioética, Derecho, Poesía y los Programas Sociales de Abasto en México son los temas que abordan los cuatro volúmenes de la colección Universidad y Sociedad, que la Casa de Hidalgo presentó en el Centro Cultural Universitario, editados con motivo de su centenario. En ella se reúnen la investigación en diferentes áreas del conocimiento de destacados profesores nicolaitas y docentes de universidades estatales, con quienes comparten esfuerzos para avanzar en ciencia y tecnología. En este sentido, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, reconoció el trabajo de aproximadamente año y medio, que llevó al coordinador de la colección, Rodrigo Pardo Fernández, director de la Gaceta Nicolaita y Radio Nicolaita, así como a los destacados investigadores Ana Cristina Ramírez Barreto, Benjamín Revuelta Vaquero, Francisco Javier Larios Medina y Dante Ariel Ayala Ortiz, sacar a la luz estos primeros cuatro volúmenes. Esta anatomía de la Facultad de Odontología abrió nuevamente sus puertas a estudiantes y público en general, con la exhibición de trabajos de disección. Como cada año, la Facultad de Odontología, a través de su anfiteatro, abrieron las puertas a la Expo Anatomía, este año dedicada al doctor Arturo Velasco, quien posicionó este espacio Nicolaita como uno de los más importantes del país por la calidad de sus trabajos. Con disecciones de médula ósea, sistema nervioso, rostro y los órganos que van desde la lengua hasta el aparato reproductor, pasando por pulmones, corazón, estómago e intestinos, muestran el recorrido que realiza el bolo alimenticio y cómo se transforma. La afluencia de este año rondó por los 900 visitantes, cifra que superó al 2017, a través de visitas guiadas para jóvenes de otras instituciones educativas y de otras facultades nicolaitas. Cabe señalar que Expo Anatomía se realiza desde hace 31 años y son los mismos jóvenes que realizan las actividades didácticas, compartiendo sus conocimientos con los visitantes. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Yo me despido, espero verlos pronto a través de esto que es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.